Reciban un saludo de la Policía Nacional del Ecuador y todos los que hacemos la Subzone Esmeraldas Nº 8. La Subzone Esmeraldas Nº 8 de la Policía Nacional viene cumpliendo las disposiciones políticas y estrategias del mando policial. Es así que tenemos la evaluación de seguridad del feriado de carnaval, en donde estuvimos en las calles, en los barrios, en las ciudades, en los distritos, en los diferentes cantones de esta provincia, alrededor de 2.000 funcionarios policiales. También tuvimos un personal agregado que llegó desde la Zona 1, un personal de la UER y un personal de la UMO, con las asémilas para el control de las playas en la provincia. Estuvimos con más de 200 vehículos livianos y 205 motos para recorrer todas las calles y estar en los diferentes eventos de retiro de livadores, de control policial, de playas, de balnearios. Es así que tuvimos también la presencia policial cada 30 kilómetros en los ejes viales de acceso a la provincia, como son la Transversal Norte, la Independencia Esmeraldas, la Troncal del Pacífico, la Yede Calderón, Yede Chamanga, la Transversal Fronteriza y la Vía San Lorenzo Olita. Tuvimos operativos que previamente los planificamos con las diferentes autoridades, tanto de la gobernación como acá, de las diferentes alcaldías, y estuvimos ahí con los comisarios en los diferentes eventos que se realizaron. También tuvimos la presencia policial en los diferentes terminales terrestres, en los diferentes bancos, casas comerciales, parques y más sitios en donde se prevé que podía existir alguna aglomeración. Estuvimos en 11 playas, 23 balnearios, un centro comercial y con toda la seguridad en los centros carcelarios que tiene la provincia. Como una evaluación, hicimos alrededor de, hicimos 697 operativos delincuenciales, 14 de tránsito, 6 con autoridades. Por diferentes delitos, tuvimos la presencia de 20 personas, 43 por contravención, 10 por boleta. Decomisamos 8 armas de fuego, 22 armas blancas, en vehículos 14 carros retenidos, 18 motos retenidas, un carro recuperado y una moto recuperada. Retiramos 44 polarizados de los vehículos, entregamos 104 citaciones por esta misma contravención, e hicimos 606 retiros derivadores por las diferentes calles. Además, en sustancias estupefacientes, tuvimos casi 8 kilos de marihuana, 57 gramos de clorhidrato de cocaína. Es así que nosotros hemos atendido diferentes auxilios en coordinación con el ECU-911, y en total, entre este feriado, hemos atendido 1.238 auxilios en Atacames, en la ciudad de Esmeraldas, 270 en Atacames, 46 en Río Verde, 161 en Quinindé, 89 en San Lorenzo, 118 en El Oeo y Alfaro. Un total de 1.922 auxilios atendidos durante este feriado. Tuvimos 7 accidentes de tránsito y, lamentablemente, tuvimos personas fallecidas en 3 por muerte accidental, 3, 1 por suicidio y 3 por muerte natural. También tuvimos personas heridas, 2 por accidente de tránsito, 10 personas en eventos delictivos, 5 por arma blanca y, por otras causas, 3. Eso es lo que, a nivel general, podemos hacer una evaluación del feriado, de la utilización de los recursos humanos y recursos logísticos de la Policía Nacional en los diferentes barrios, con la coordinación con las autoridades, en la coordinación con la ciudadanía, para que sea atendida en estos cuatro días. ¿Por dónde fue accidentada un vehículo de tránsito desvía? ¿Queremos ser cuáles fueron las causas de este accidente? Hubieron algunos accidentes, no sé si me especifica cuál. En el puente, en la camioneta de tránsito municipal. Ah, la camioneta de tránsito municipal, bueno, iba por la vía, en ese momento perdió la pista, ya llegó el CIAT para hacer las investigaciones pertinentes, hizo el levantamiento y, al momento, ya se verificará el tema. En este feriado se registró un robo a una pizzería, se habla de siete individuos fuertemente armados. ¿Confirma esa información? Bueno, de las primeras investigaciones que hemos estado realizando y de las primeras entrevistas, nos han manifestado que fueron cinco individuos los que habían entrado, habían entrado haciendo disparos unos metros antes de ingresar al local y la gente se dispersó. Bueno, de resultado de eso están cuatro personas heridas que están estables, todas las personas, e inmediatamente un patrullero del sector estaba muy cerca, se intervino, se hizo el operativo pertinente y hasta el momento estamos ya tras la pista identificando a las personas del hecho e identificando el suceso. De lo que podemos destacar es que a una persona le habían retirado su teléfono celular y otro teléfono celular se había quedado luego del evento en el interior de la pizzería, el mismo que fue entregado a sus dueños por parte de uno de los familiares del dueño de la pizzería. ¿Solo los teléfonos se robaron? Sí, hasta el momento tenemos esa información. ¿Un teléfono había sido sustraído? ¿Son delincuentes comunes o bandas organizadas? Nosotros creemos que esas cinco personas lo habían planificado el hecho, por lo tanto ya estamos investigando, como le digo, creemos que tenemos las pistas para estar atrás de esa banda y yo creo que en pocos días ya les daremos los resultados de las acciones que ha realizado la policía. Como de comunicación, ciudadanía en general, soy el coronel Joffrey Hernán García Almeida, comandante del distrito Esmeraldas. Como de costumbre y haciendo una evaluación de todas las actividades desarrolladas por el personal de servidores policiales pertenecientes a esta jurisdicción territorial, esto es la ciudad de Esmeraldas, se desarrolló los diferentes operativos tendientes a disminuir la percepción de inseguridad, así como también disminuir el cometimiento de hechos delictivos. Es así que se contó con un total de cuatro señores oficiales superiores, 39 oficiales subalternos, 844 servidores policiales distribuidos de acuerdo a la planificación georreferenciación delictiva, con la finalidad que las personas que se encuentren en nuestra jurisdicción territorial, así como también los turistas que vienen a nuestra localidad, gocen de las bondades y placeres de esta hermosa tierra verde. Como resultado, tenemos 135 operativos realizados, tenemos un total de 18 personas detenidas por delito, por contravenciones tenemos 17 personas, por boletas cumplimiento de orden de autoridad competente 18, armas decomisadas tenemos, armas de fuego 3, armas blancas tenemos 11, municiones 3, vehículos recuperados, tenemos un carro recuperado, así como también una motocicleta, vehículos retenidos, tenemos carros 10, motos 12. Cabe mencionar que el personal de tránsito de nuestra jurisdicción desarrolló los operativos pertinentes, con la finalidad de evitar que los conductores lo hagan en estado de ebriedad, es así que como medio de prueba, se tiene la retención de los 10 vehículos anteriormente mencionados, así como también 12 motocicletas, citaciones entregadas tenemos 5, sustancias estupefacientes, tenemos marihuana 7,810 gramos, clorhidrato de cocaína tenemos 49, accidentes de tránsito, lastimosamente tuvimos 3 accidentes de tránsito en nuestra jurisdicción, personas fallecidas por accidentes de tránsito tuvimos 2, por muerte accidental tenemos 2, por muerte natural tuvimos 1, personas heridas por accidentes de tránsito 1, por armas de fuego 3, con respecto a las personas heridas por armas de fuego, se estableció los diferentes operativos, con la participación de todos los ejes, eje preventivo, investigativo y de inteligencia, con la finalidad de ubicar la autoría de los presuntos actores de estos lamentables hechos, tenemos los casos resueltos, las personas en mención fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, para su respectivo juzgamiento en base a derecho, los días del feriado que empezó desde el 12 al 16 del presente, se designó, se estableció las pertinentes órdenes de servicio en los terminales aéreo y terrestre, en las carreteras pertenecientes a nuestra jurisdicción territorial, centros turísticos, balnearios, centros comerciales, parques, entidades bancarias y cajeros automáticos, barrios residenciales, así como también periféricos, cabe mencionar que se desplegó un operativo conjunto con actores, esto es con representantes de Intendencia de Policía, Comisaría y Policía Nacional para evitar estos fenómenos sociales que desgraciadamente se están apoderando de nuestra circuncisión territorial, esto es en las riberas del río, todo lo que comprende en el sector de Puerto Limón, esquina del Bochinche, inherentemente se desplegó los operativos tendientes a retirar y evitar la ingesta indiscriminada de bebidas alcohólicas, tomando en cuenta que los días 12, 13, 14, 15 y 16 del presente mes, lastimosamente vimos la falta de colaboración por parte de los moradores de este sector, tomando en cuenta que nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de las demás personas, hicimos el correspondiente retiro de los libadores para evitar que bajo los efectos de sustancias alcohólicas se pueda generar otro tipo de incidentes violentos o delictivos que lastimosamente hubieran ocasionado que este feriado se hubiese tornado de sangre, gracias al apoyo decidido, desinteresado de nuestros servidores policiales, podemos determinar que las actividades del feriado, los diferentes eventos turísticos, artísticos que se desarrollaron en nuestra jurisdicción territorial, se lo hizo con total normalidad, como les dije, gracias a la acción impercedera, decidida por parte de todos nuestros servidores policiales que participamos dentro de este feriado de carnaval. ¿Alguna pregunta? Estamos prestos para poderles contestar. El señor presidente coronel Danilo Alexander Barriga Moreno, jefe de la policía judicial de la subzona Esmeraldas, en coordinación con el eje preventivo de la subzona Esmeraldas y mediante técnicas especializadas en investigación, se identifica en el distrito de Esmeraldas y se han constituido varios operativos con el fin de precautelar la seguridad de las personas. Existen varios casos de connotación, en el caso número uno, en el sector Las Palmas, la retención de dos motocicletas, la una marca Suzuki, color negro, la otra marca Tuco, color negro, en vía al Tigre, una motocicleta, marca Lamborghini, color negro. En el caso número dos, un vehículo marca Hyundai, modelo Accent, fue retenido del año 2014. En el caso número tres, presunto delito de robo, actuando inmediatamente, procediendo a recuperar objetos sustraídos como una máquina de soldar, un taladro, una moladora, un compresor. En el caso número cuatro, en el hoy al faro, con orden judicial, autoriza la intervención de la Policía Nacional en la diligencia de un desalojo en conjunto de los servicios policiales como el GOE, DINAPEN, DEVID, el Eje Preventivo y Policía Judicial, se encontraron cinco armas de fuego, diez machetes, diez municiones sin percutir, calibre 16. Existe un detenido. En Quinindé existe la incautación de un arma de fuego de tipo castuchera, un arma de fuego tipo pistola, la misma que fue encontrada y abandonada. En un posible caso, se está en investigaciones, el aprendido y las evidencias son puestas a órdenes de la autoridad competente. De igual forma, todas las armas que han sido incautadas como indicios, en este caso seis armas de fuego, serán ingresadas al sistema IBIS a fin de determinar su posible vinculación con otros eventos. La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Judicial en la subzona Esmeraldas, en cumplimiento de su misión, continuará con las investigaciones con la finalidad de localizar, detener y desarticular las bandas organizadas en todas sus formas que atenta contra la integridad personal y social en nuestro país, ratificando siempre el compromiso con la sociedad ecuatoriana y continuar con su noble labor de garantizar la seguridad.